Un ejecutivo muy mono, de producciones Walt Disney. Verán lo que sucede cuando un botones encuentra a un chimpancé que puede seleccionar los mejores programas de televisión. Este es Raffles, el chimpancé que sabe lo que le gusta a la gente. Y también sabe lo que no le gusta. Kurt Russell, gracias a él, llega a ocupar un puesto importante. Y su preciosa novia le cree un genio, pero su secreto es un personaje descalzo que se convierte en un ejecutivo de televisión muy mono. Lo sabe, se tomó una cerveza durante los anuncios. El vicepresidente pierde su puesto. El jefe pierde la paciencia. ¡No! El chófer pierde el equilibrio. Y el sobrino pierde la cabeza. Todos tienen grandes esperanzas en librarse de un mono sabio. Videocult. ¿Dónde ha? No se pierdan esta divertidísima comedia de producciones Walt Disney. Muy divertido, ¿eh? Un ejecutivo muy mono.